Nos encontramos librando una cruenta batalla contra aquellos que aún creen poder imponerse por medio de la ilegalidad y el terrorismo. No me cansaré de decir que nos encontramos en franca guerra en contra de los grupos de delincuencia organizada nacional y transnacional que pretenden erosionar el tejido social, atacando directamente los bienes jurídicos que hemos jurado defender, incluso a costa de nuestra propia vida, la seguridad ciudadana y el orden público. En segunda instancia, enuncio las frases de estos dos personajes históricos pronunciadas en uno de los momentos más complejos de la historia mundial para destacar la importancia del recurso logístico como base imprescindible para el éxito de las estrategias y las tácticas que se ponen en ejecución con el propósito de plantear una férrea batalla a todos aquellos enemigos de la sociedad. En tal virtud, constituye el alto honor para quien les habla como Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador y primer servidor policial de la ciudadanía el poder recibir por parte del Gobierno Nacional esta flota vehicular de 35 vehículos policiales completamente equipados y listos para fortalecer las operaciones de nuestros ejes investigativo y de inteligencia. En la jurisdicción del Distrito Manta, como territorio priorizado en la lucha contra la delincuencia común y organizada, estos vehículos permitirán ejecutar acciones para debilitar el accionario ilegal de estos grupos y proceder a su aprehensión y sometimiento a la justicia. Estas 35 unidades vehiculares forman parte de un robusto grupo de 339 vehículos que el Gobierno Nacional entrega a la Policía Nacional y que serán desplegados en todo el territorio para el servicio ciudadano y cumplir labores de prevención y reacción sobre la base de la información georreferenciada de los patrones delictuales. La ciudadanía podrá ver incrementada de esta forma la presencia policial en sitios de concurrencia masiva, turísticos, dependencias públicas, sectores bancarios y comercial. En definitiva, en todos aquellos lugares en donde la demanda de población requiera la rápida respuesta de la Policía Nacional de todos los ecuatorianos. Agradezco nuevamente esta importante incorporación logística, señor Presidente de la República, a la señora Ministra del Interior y a todos aquellos funcionarios públicos que han posibilitado el contar a partir del día de hoy con este necesario insumo para el despliegue táctico y estratégico de todo el servicio policial. La mejor forma de agradecimiento de nuestra parte como servidores policiales es el reafirmar ante nuestras autoridades y nuestra ciudadanía el compromiso de continuar librando esta batalla hasta alcanzar la victoria, lograr que prevalezca la ley y la razón. Nos erguimos más fuertes que nunca pues nuestra misión sigue intacta. Y usted, señor Presidente, señoras y señores.